Hola, en este vídeo os voy a hablar de los rumores y las características del nuevo Samsung Galaxy S4. Bueno, hace aproximadamente un año, Samsung presentó en su evento lo que ha sido el buque insignia, el Samsung Galaxy S3, y ya es hora de cambiar. Vamos a ver todos los rumores que se conocen de este nuevo smartphone y vamos a ver todas las características también. Este nuevo modelo sería el GT i9500, con el nombre en clave Altius. La pantalla aumentaría. Si el anterior modelo tenía 4,7 pulgadas, este nuevo modelo va a pasar a las 4,99 pulgadas. Es decir, lo mismo que el primer Samsung Galaxy Note, pero mejorando considerablemente la resolución a Full HD. Es decir, 1920 x 1080 píxeles, con una densidad de 441 píxeles por pulgada. Este nuevo smartphone llevaría el nuevo procesador Samsung Exynos Octa de 8 núcleos a 1,8 GHz. Este nuevo procesador ha sido presentado en el CES 2013 de Las Vegas y os voy a explicar un poco cómo funcionaría. Es un procesador de 8 núcleos, como su propio nombre indica, pero está dividido en dos grupos de 4 núcleos cada grupo. El primer grupo está basado en la tecnología Cortex-A15 y el segundo grupo está basado en la tecnología Cortex-A9. El grupo de Cortex-A9 se utilizaría para las tareas más básicas y para mover aplicaciones ligeras que no requieran de mucha potencia, pero si activamos o empezamos a utilizar una aplicación, ya sea un juego en 3D o alguna aplicación que requiera de mucha potencia, se activaría el grupo de procesadores Cortex-A15. Por lo tanto, en los momentos en los que necesitásemos un extra de potencia, tendríamos ese grupo de procesadores activo, mientras que en el resto de los momentos en los que necesitásemos únicamente utilizar el teléfono de manera normal, tendríamos activo el grupo de procesadores de la tecnología Cortex-A9, con lo cual tendríamos una gran autonomía y un rendimiento en los momentos en los que más falta nos hiciese. Obviamente, este nuevo smartphone va a ser presentado con 2 GB de memoria RAM, que ya es lo mínimo para la gama alta, además de una cámara trasera de 13 megapíxeles con posibilidad de grabar vídeo a 1080p, a 30 fotogramas por segundo. Tendría también una cámara frontal de 2 megapíxeles con capacidad de grabar vídeo a 720p. Además, tendría una memoria interna de 16, 32 o 64 GB ampliables mediante tarjetas microSD de hasta 64 GB. Por lo que, si eligiésemos la versión más alta y metiésemos una tarjeta microSD de una capacidad de 64 GB, tendríamos disponibles 128 GB, lo que es una pasada. El software de este nuevo smartphone sería Android 4.2.1, la última versión disponible, obviamente corriendo con TouchWiz, que es la capa de personalización de Samsung. Además, este smartphone llevaría una batería de 2600 mAh, que no es una capacidad excesivamente desorbitada, pero añadido a los grupos de procesadores Cortex-A9, podríamos tener una gran autonomía no vista en ningún smartphone hasta el momento. Pero tened en cuenta que el teléfono con un uso intensivo no os va a durar más de dos días. Bueno, además estaría presentándose en dos modelos, uno blanco y otro negro, y Samsung podría añadir algunos detalles interesantes, como los que añadió con el Samsung Galaxy S3. No sé si recordáis que había algunas opciones, como que cuando no estuvieses mirando el teléfono, el mismo móvil te estaba observando con la cámara frontal, y cuando dejases de mirarlo, se apagaba la pantalla, o que podías utilizar algunos gestos bastante interesantes, pues Samsung posiblemente añade en este nuevo smartphone el iScroll y el iPause, que serían dos tecnologías con la cual podríamos mirar a una parte en concreto de la pantalla, y en esa parte sería el scroll, en caso de que estemos mirando en la parte de abajo. En una página web, pues la página bajaría sin necesidad de tocar el smartphone, o en caso de que estuviésemos viendo un vídeo y mirásemos a la parte concreta de pausar el vídeo, se pausaría sin necesidad de tocar la pantalla, lo cual serían características bastante buenas, no presentadas en ningún smartphone hasta la fecha. El evento de presentación de este nuevo teléfono es el 22 de marzo, esto es una fecha confirmada. El lanzamiento sería pocos días después del evento, aproximadamente en la primera o segunda semana del mes de abril, con lo cual, eso ha sido todo en este vídeo, no hay mucho más que decir. Si os ha gustado, no olvidéis darle a like, si queréis ver más vídeos por el estilo, suscribiros aquí en la parte de abajo, y también me gustaría que me dejaseis un comentario diciendo qué os ha parecido el vídeo. Si queréis que haga más vídeos por el estilo de noticias, o de rumores, o de cualquier otra cosa de la telefonía móvil Android, me lo dejáis en un comentario, y si os gusta seguiré haciendo vídeos por el estilo, y si no os gusta, pues seguiré en la tónica del canal. Así que bueno, eso ha sido todo, nos vemos, un saludo.